ay disculpa ok María que bendición que pudiste participar con la nena y tener la familia presente si estuvo mi esposo que siempre trabaja mucho ese día estuvo con nosotros el domingo y el domingo pasado y entonces estuvo mi sobrino mi nene estuvimos todos allá y de verdad que la foto familiar valía o sea puede ser no tiene precio me imagino que bendición aparte de eso rapidito vine con el certificado y ni cuenta se dio que me quedé yo con el certificado y rapidito lo puse en un cuadrito debajo de la foto militar de ella y ahí el vino del gimnasio y me preguntó yo mira detrás de ti o en el sillón donde está el certificado en la pared y yo pues mira bendito se puso bien contenta cuando vio que pero mami tú no das break tú rápido ah no mi amor esa es la pared de los logros de todo así que todo lo que usted mira María la familia va para esta pared qué bendición te iba a preguntar por el nene decidió hacer el programa de de Jocko por casualidad bueno pues John está en está el trabajo de Google en en una burbuja de comodidad rehabilitación vocacional está envuelto en el asunto con servicios de adultos pero la barrera que estamos teniendo es que le asignaron un asesor rehabilitación vocacional la consejera le asignó un asesor para que coja 18 horas aprobadas no 16 horas aprobadas para introducción de trabajo todo lo que tiene que ver con prepararlo a él para el trabajo para él luego ese es el plan la meta A y la meta B es que él pueda entonces entrar según su preferencia al hospital a uno de los dos hospitales aquí en Bridgeport pero John no coincide o no le gusta o no funciona para él los entrenamientos por computadora entonces estoy en el en el plano de decirle a la muchacha mira hemos tratado de cortinar llevamos dos semanas tratando de cortinar que John coja esas 16 horas de asesoría contigo que son las que se aprobaron para el primer servicio de la meta A de IPE así es ahora se llama IPE de servicios de adultos y entonces no hemos podido tener éxito con eso por esta barrera o en ese proceso estoy de decirle a ella pues mira va a tener que entonces ser presencial en algún lugar librería algo abierto donde él los miércoles puede entonces coger contigo cuatro horas corridas porque si no no lo vamos a poder lograr en ese estado de la vida buscarlo ponernos creativos porque si si lo único que está ofreciendo es virtual John no funciona con virtual bueno la razón por qué te lo mencionó es porque no sé si tú te recuerdas déjame darle un saludo a Jenny porque vi que entró Jenny saludo saludo ya pronto voy contigo quería preguntarle a terminar esto con María este que tú sabes que el programa de Job Corps típicamente hasta la edad de los 21 pero para personas que no están en educación especial si no me equivoco hasta los 24 27 sobre todo todavía tiene un poquito de tiempo pero una de las cosas o de las ventajas que ellos ofrecen es que si él empieza un entrenamiento y a él no le gusta vamos a suponer si es para hacer tecnología de información information technology que eso es bregando con lo que a él le gusta con computadoras y eso y él empieza ese programa y está en ese programa un año y después dice fíjate esto en verdad no me gusta o no me va haciendo esto como carrera a largo plazo él puede hacer un cambio y si la otra certificación se toma dos años tú me entiendes que tiene ese espacio de tiempo en comparación si lo intenta cuando tiene edad más avanzada lo va a limitar y no va a poder coger estos otros entrenamientos que potencialmente lo pueden ayudar a él a ejercer una carrera de preferencia sino a lo mejor coger algo simplemente por cogerlo solo te lo digo para que continúes la conversación porque a veces ellos no caen en tiempo cuando se lo dicen la primera la cinco la diez la veinte vez que se lo diga pero no pierdas fe porque ellos ya empezaron esta es otra cosa que te quería mencionar en tener las clases presenciales porque por mucho tiempo por COVID estuvieron virtual y ellos ahora están en persona yo no funciona con nada que sea virtual él se aburre ya a los diez quince minutos se aburre se pone a ver el celular apaga la cámara y tú crees que él te está atendiendo no y yo paso a ver John preguntas aquello lo perdieron no y el programa de Job Corps bueno sería bueno que él vaya a la orientación para que él pueda ver por su cuenta usualmente las orientaciones se llevan a cabo los martes si no me equivoco de nueve a once o nueve a una también un tiempo limitado pero es una oportunidad la orientación también puede ser virtual o por lo menos sé que la estuvieron ofreciendo virtual pero creo para él sería bueno que lo vea en persona creo que le va a sacar más provecho y así él va a poder ver que ellos trabajan con las manos so él va a estar trabajando y practicando lo que él va a ejercer en su carrera te lo quiero mencionar porque voy a enviar a la consejera y a la asesora que le asignaron del programa para la meta y le voy a explicar la situación de John la barrera y también voy a explotar esa parte de Job Corps gracias por añadir sí añadir de que que no sé este ay cuál es la palabra este no se me ay no me sale como que no se desilusione si él va al programa suponer el programa más cercano a ustedes si no me equivoco es el de New Haven en New Haven ofrecen cinco tipos de carreras si la que a él le interesa no la están ofreciendo en New Haven ellos pagan para que él vaya a otra ahora mismo tengo una mamá que el hijo va a ir creo que es para Vermont o New Hampshire y él va a coger el Information Technology en ese otro estado tecnología de información y a él le están pagando la transportación te incluye la estadía te incluye comida le dan un estipendo sabe que tiene otros beneficios que a lo mejor eso lo puede ayudar a él también en independizarse si esa información creo que la has mencionado en el grupo y la tengo bien presente claro que sí lo voy a tratar de hacer mi tarea como mamá de explorar un poquito a ver si puedo conseguirle una orientación o sea un Open Bayon en Job por presencial porque de verdad que tecnológico nada no está funcionando gracias por la información Jenny saludo saludo pero quiero recordarte María que tú te habías apuntado para hoy no sé si tú te sientes preparada para hacerlo o si quieres continuar como estamos y facilitarle en otra ocasión tú me dices no porque no he terminado las fases de de clases con con Giovanna de Zoom de la plataforma de Zoom la primera fue wow aprendí varios varios comandos pero coordinamos para una segunda fase creo de entrenamiento de Zoom eso es lo más que me interesa facilitar para mí es fácil o sea yo puedo quedarme aquí y ayudarte y eso es como charming para mí pero me interesa más crecer en esa área o sea crecer la habilidad de poder aprender un poquito más sobre tecnología especialmente Zoom ninguna organización por más que lo menciono se ha dado a la tarea de ayudarme a aprender eso quiero valorar el tiempo también de Giovanna y aprender lo que ella me está enseñando que para mí wow la primera clase fue un boom o sea un boom ok y como es una te oigo robó te oigo recortada tío tutorial en vivo con ella de cuando nosotras compartimos en la señal hello que cuando no sé si te recuerdo no me escucha ahora 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 está clarificando sí hello ok perfecto entonces que cuando nosotras empezamos Adrián y yo con la plataforma de Zoom virtual y empezaron todas las plataformas virtuales por cámara Adrián y yo compartimos tutorial de Google Meet y tutorial de Zoom pero ya han pasado casi año y medio o dos años pero pienso que a lo mejor como no es en vivo con una persona por si te quedas estancada no le a lo mejor le sacas el mismo provecho ver el video y sentarte con alguien y repasarlo y me funciona siempre me ha funcionado entre mis como siempre pido que cuando estoy bien bien interesada con algo si vea los tutoriales claro que si veo todas esas referencias que me envían pero para mí en lo personal funciona one to one ok one to one para mí es yo asimilo la mayor el 95% de la información que me brindan cuando es one to one cuando es referencias de video literaturas libros pues para mí funciona como un 60% o sea lo que puedo gastar es un 60% ok bueno saberlo ¿verdad? porque es importante nosotros tratar de saber los métodos de aprendizaje de nuestra audiencia para ver cómo podemos amplificar su conocimiento y si hay donas y canolis pues tienes mi 100% de atención vamos a hablar con Jane y vamos a ver cómo está ella sí no sé si tú si te iba a compartir que ella compartió algo por Zoom en la sección de chat no sé si lo viste se llama hablemos entre vecinos y le pregunté si me puede decir cuándo es que eso se va a llevar a cabo porque no ve la fecha ni la hora yo estoy nueva también y se ha vuelto mira que nos divertimos el lunes pasado pero cuenta primero ese taller un poquito para ver a las personas que nos ven por el Facebook y cuéntale lo que pasó el lunes Jenny te quiero rapidito declarar que no tengo la cámara encendida porque aprendida porque la señal no está muy buena o a veces cuando uno apaga la cámara eso ayuda con la señal eso no es que te estoy ignorando estoy presente esta vez no te preocupes gracias pero acabo de compartir un link ahí en el chat de esta reunión va a haber una reunión hoy a las 2 de la tarde sobre inquilinos lo que tengo que ver sobre rentas abuso permíteme permíteme comentar eso lo compartieron apenas ahorita bueno yo apenas ahorita me di cuenta de lo que va a haber hoy y va a estar muy bueno creo que es interesante que todos los inquilinos sepamos o nos informemos de los derechos que tenemos dice aquí aquí en la ciudad de Bridgeport por favor si tiene alguna sobre un casero abusador de derechos como arrendamiento arrendatario y número 3 donde solicitar ayuda si tiene problemas con su casero y número 4 otra cosa por favor llamen para registrarla pero yo no veo ningún link para registrarte solo hice el link para meterte al al Zoom y va a ser hoy a las 2 de la tarde yo espero que se puedan conectar y lo tardan y Jenny en español si en español completamente yo voy a estar ahí también voy a ver si lo puedo compartir por nuestra tienes por casualidad un boletín o algo de ese taller que van a ofrecer esta tarde un boletín como un boletín perdón el boletín es lo que tú utilizarías como el anuncio ok yo ahorita te lo comparto aquí mismo en el chat para que todo el mundo lo pueda ver de qué se trata ok porque así lo puedo compartir con el grupo y es en sí sobre los derechos de vivienda ¿no? sí ok sí porque se lo compartieron los mismos pero pusieron que hoy va a haber también hoy a las 2 de la tarde yo yo estoy ahora mismo en sí para que en español en el grupo en Facebook y tú me permites con la autorización tuya yo lo puedo subir el flyer ok un poquito de la información que está dando Jenny para entonces beneficio de los que están en Facebook y de las que nos vayamos conectando ¿no? sí claro que sí ya lo pusiste no, no no lo veo aquí tú lo vas a poner este no lo que me refiero es si este María lo voy a poner ahora en el grupo de apoyo ok en español ahora lo voy a subir ¿puedo? claro perdón yo no sé si tú tienes que pedir el autorización yo ya lo hice lo siento ok sería bueno compartirlo porque Jenny fue contándole Jenny fue contándole lo que sucedió el lunes ah Jenny espérate mamá esto dice que es desde las 10 hasta las 2 si esperan hasta las 2 ya se va a acabar perdón no acabo de mirar el mensaje por eso estaba yo chequeando ahí que está diciendo de 10 a 2 pero no va a comenzar ahora a las 2 de la tarde sí perdona Jenny no sé si me escuchaste mamá que esto dice que es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde oh no pero esto es para mañana sí pero hoy va a haber también otro a las 2 de la tarde ok el enlace que compartiste es primero donde dice hablemos entre vecinos ese va a ser hoy a las 2 o es que son dos cosas diferentes ahora estoy confundida mamá sí permíteme lo que pasa mira te voy a explicar un poquito Kiyomari nosotros tenemos un comité de vivienda un comité de vivienda que estamos desarrollando está en sus comienzos está en pañales aparte del comité de pasión comité de acción comité de jóvenes tenemos comité de vivienda y comité cívico vivienda y cívico son dos proyectos nuevos dos comités nuevos que queremos desarrollar basado en las necesidades que tenemos en nuestra ciudad y hoy vamos a tener una conversación una conversación como lo que tú me dices conversación orgánica y uno de vivienda esto va a estar facilitado por nuestra organizadora Teresa para los temas que mencionó Gemini o sea si tienes un casero abusador cuál es saber cuáles son tus derechos de renta cuáles son tus expectativas como arrendatario y cuáles son las expectativas que tú tienes que esperar de tu arrendador leyes de housing todas esas cositas y vamos a ver las barreras que estamos teniendo nosotros los latinos en la comunidad y las personas que tenemos renta que rentamos en la ciudad de Bridgeport de eso se basa básicamente la conversación de hoy ok ok el link el link que puso Gemini en el chat es para las personas que estén interesadas en saber un poquito de información y queremos también conocer las historias de ellos a ver cómo podemos referir ayudar crear una campaña en mental todo se basa en escuchar las historias las necesidades de la ciudad y cómo podemos crear una campaña que pueda beneficiar a las personas en la ciudad ok gracias gracias entonces María ya te di el permiso ok y en CIPAS en español pues entonces entrenamiento que vamos a tener en agosto sobre cómo abrir tu crédito cómo hacer mejorar tu crédito ese es otro taller aparte de la conversación que vamos a tener ok esa es la de miniserie de presupuesto y crédito correcto ya ok todavía el de housing no me ha salido solo el que vi que salió ahora fue lo del crédito Gemini Helen envió un flyer sobre la conversación de hoy o solamente fue boletín informativo para participación Gemini es que estaba yo chequeando los los mensajes de WhatsApp lo publicó en el de MECOR para todo el equipo ya añadió algún flyer o volante informativo pues comentó que se iba a hacer esto hoy a las 2 de la tarde ok pues sigue siendo Kiyomari entonces de la forma en que expliqué ahorita es una conversación que se difundió de forma interna primero en un major role y con el que ha habido se abrió a externo o sea a la ciudad completa toda persona que quiera participar sea del comité de los comités de major role y fuera participantes que estén interesados en saber sus derechos pueden entrar y podemos entonces compartir el link de Zoom para que puedan beneficiarse de la información y de lo que vamos a hacer si tienes el enlace para el que se va a llevar a cabo hoy a las 2 y puedes incluir una breve descripción lo puedes poner en la de esto de si pega en español y yo doy permiso para que se publica si lo tienes porque todavía estoy confundida si el que es entre vecinos porque yo lo puedo publicar pero quiero que ella me clarifique si ese enlace es el de mañana o el de hoy porque debajo de ese enlace compartido hay una descripción pero en esa descripción lo que dice es jueves de 10 a 2 quiero asegurar que estoy separando la información para no confundir la audiencia estoy mirando también la información María Elía saludo gracias por unirse ajá María hola hola todas ¿cómo están? aquí que Jenny nos trajo a la charla hoy una información que es importante para aquellas personas que están rentando para que conozcan sus derechos como inquilinos y se va a llevar una breve conversación un diálogo hoy a las dos y mañana va a ser un entrenamiento más formal ¿verdad María? y Jenny eso es lo que entendí sí sí creo que sí tú también eres parte del grupo no no yo creo yo escuché de eso no no soy o lo llegaste a escuchar ok perfecto perfecto escuché que sí creo que sí estoy a las dos pero María y Jenny tienen la la información más sí y María Elía no te estoy ignorando estoy presente te estoy viendo te ves hermosa pero tengo problemas con mi señal y para tratar de reducir estar entrecortada tengo la cámara apagada tu disculpa ah no tranquila yo sí estaba buscándote dónde estaba yo porque siempre estás ahí en la cajita en la cajita donde dice sí 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 me di cuenta dije en ese cuadrito hoy es la primera vez que tú no estás con la sonrisa ahí dando la bienvenida a los que ingresamos pero hay tan bella tienes razón que estar así es mejor la la conexión ¿verdad? sí muchas veces ayuda con la conexión cuando uno apaga la cámara porque entonces no sé si que jala menos conexión no estoy segura pero por alguna razón sí sé que ayuda sí es verdad es mejor así así no te perdemos que si no qué hacemos aquí en el en este barco no y ahorita María Ramón me estaba diciendo que tenía dificultad en escucharme porque estaba bien recortada ahora se ha mejorado ah después de que sacaste tu imagen o de la cámara no incluso empecé porque yo me había unido a la llamada antes y estaba teniendo dificultad so por eso empecé con la cámara apagada y noté que entonces estaba mejorando la la señal ok fíjate que no nunca había probado eso yo cuando está mal la señal me desconecto me vuelvo a conectar como lo has hecho en otras veces sí a veces eso ayuda también no te creas porque ya lo hizo hoy una vez este pero ahora que apague también sé que eso es otra otra opción he podido mantener estar conectada simplemente no estoy visible ok sí a veces también depende de los lugares donde no permiten que uno esté conectado a ciertas plataformas como facebook o cosas así entonces hay lugares por ejemplo en las escuelas yo he visto que por ahí no te puedes conectar lo bueno es que cuando ustedes estén en sus propias reuniones sea virtual no importa la aplicación que estén utilizando zoom es una sim es otra google meet es otra ustedes se sientan en confianza de antes de desconectarse considerar esta opción de apagar el como se llama la camarita a veces hasta el mismo micrófono a ver si eso ayuda a estabilizar la señal ok qué bueno qué bueno que no estás que dices eso porque si uno se frustra cuando no se puede tener la comunicación con la persona por esta plataforma ese cuando fue lo del COVID gracias a Dios nunca tuve problema con la conexión porque ves que las clases fueron así virtual virtuales entonces no nunca tuve problema y solamente teníamos una hora o 40 minutos entonces imagínate si no teníamos la conexión pues no íbamos a hacer casi nada así mismo y todo si ya pronto van a iniciar la escuela ahora va a ser ya completamente persona pues la próxima semana ya estarán en este día miércoles Amber va a iniciar la escuela el miércoles que viene ¿cuántos años tiene Amber ya? ella tiene 18 wow ¿cuándo ella cumplió 18? en enero de este año cumplió 18 en enero ok y ya tú tenías la custodia ¿no? no que se me pasó el tiempo porque no sé qué pasó el caso es que lo tuve un mes después pero no hubo un grande problema no causó interrupción como tal ¿verdad? no no gracias a Dios no con menos mucho tiempo sí porque ay qué bueno gracias a Dios fue una este tuve la custodia de una manera muy muy fluida porque las las personas me ayudaron las que tuvieron mirar las que tenían que llenarme la cuando llené el formulario y todo esto María ¿quién te ayudó a ti con ese proceso? en realidad tuve que por el idioma tuve que buscar una persona que me ayudara a llenar el formulario para no tener equivocaciones fue una amistad que te ayudó fui a una agencia y ahí una persona me ayudó y en esa agencia ellos se dedican a esto o es una agencia que ayuda en diferentes áreas y está simplemente es una aplicación que tú necesitabas que te traducieron y lo hicieron realmente ellos no lo hacen eso porque incluso fue la persona encargada de esa agencia la que me ayudó porque sus trabajadores no lo hicieron porque no se dedican a hacer eso entonces bueno me dijeron que le hablara con la dueña digamos de ese lugar y ella fue la que dijo ok yo te ayudo es solamente el idioma no llenamos esos formularios pero gracias a Dios como me conoce digamos ya la he visto en otras situaciones seguido entonces me dijo ok te voy a ayudar que bueno si me ayudó a llenarlo y ya eso fue bien este yo yo pensaba que iba a ser una cosa difícil pero no llenando la aplicación la psicóloga de la escuela a mí no querían una prueba de una evaluación psicológica que lo que lo necesitamos luego el 10 formulario y todo ellos me ayudaron a hacerlo y te digo no fue tan difícil y fue en poco tiempo ahí anda con un poquito de de pelo suelto oíste mamá que te he utilizado a ti de ejemplo para otras mamás para que se impulsen a hacerlo porque muchas veces el no saber qué esperar paraliza a la persona en tomar decisiones si lo hace o no lo hace ¿verdad? piensan que va a ser muy difícil y se echan para atrás si no te he utilizado obviamente sin dando detalles de nombre y pueblo pero si he dicho que tengo una mamá que con un idioma limitado ella lo logró hacer entonces si ella lo ha podido hacer y si idioma no es el inglés no lo domina porque he tenido mamás que hablan inglés y todavía le da miedo el proceso si porque eso es una cosa nueva es una cosa que requiere de un abogado y entonces pues yo estaba intrigada yo estaba con un poco todo un poco de nervio pero como tú dices hay que pedir y se te da y si no te da y si no preguntas pues no 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 gracias que yo porque si este te digo esta reunión cada semana pues ayuda ha ayudado mucho a entender que nosotros somos las voces de nuestros niños entonces hay que hablar hay que hablar y pues solamente son dos cosas que nos pueden decir sí o no y así si entonces lo hice y otra mamá de aquí de una vecina como dos bloques de aquí de la casa este también le comenté ella la ha invitado varias veces a TIPAC pero no sé no sé por qué razón no sea unido con nosotros pero ella este le dije sobre esto porque su nena tiene la misma edad casi la misma edad su nena cumple 18 en este mes no en el no como en dos meses creo y ya ella empezó a hacer este este trámite ella me dijo que necesitaba le mandé le mandé la el formulario el link para que lo llenara y te lo printeara porque y ya lo está haciendo la semana pasada me dijo que ya que iba a llenar el formulario para enviarlo ya le dije que la dirección que lo voy a mandar mejor dicho ahí te mandan todo entonces ahí ya le dijeron cuál dirección digo envíelo y tranquila porque te lo voy a mandar pronto 800 feet your destination will be on the right ay qué bueno está haciendo la mamá es de Perú la señora ok ella tiene su niña igual de 18 años que va a cumplir en dos meses más y este su nena está en mi en mi vecindario digamos así y pues te digo este lo que yo puedo compartir gracias a lo que estamos aprendiendo y aprendí compartiendo aquí en apoyo a los padres que nos das a conocer que nos dan información o yo la comparto si alguien la necesita como ustedes no la dan igual hay que hay que compartir porque si a veces este no estamos informados y no sabemos cómo cómo iniciar pero gracias a esto te digo es bien bien importante estar uniéndonos contigo y te agradezco que aquí mucha información se conoce se da como ahorita lo que va a dar este Jenny y María Ramos todo esto ay mamá muchas gracias te iba a decir que consideres todo tu propio crecimiento personal donde ahora tú te sientes confianza en hacer este proceso el proceso que si te es con lo de la ser tutora de la nena después de los 18 que muchas veces a veces uno por el miedo repito no toma ese próximo paso y viste que lo intentaste lo lograste y ahora lo viste como que fíjate a lo mejor no es ideal pero no fue tan difícil tampoco si yo igual siempre tengo que uno siempre tiene que saber que posiblemente otros casos sean un poco diferentes pero no creo que sea tan grande la diferencia porque básicamente tienen los mismos el mismo seguimiento que tienen que iniciar con la aplicación y todo eso que necesiten entonces algunas cosas serán diferentes pero no creo que sea imposible nada gracias maría ramos tienes algo que decir si acabo de editar la información para la conversación sobre vivienda hoy lo lo puse en el chat míralo guiomari verifícalo y si lo puedes hacer copy paste cuando tengas tiempito y ponerlo en cipas en español o deseas que yo lo añada y tú me autorizas no tengo flyer ¿dónde lo editaste mamá? en la sección de chat en la sección de chat de esta conversación lo escribí creo que quedó bastante editado simple de entender para poderlo postear en el grupo de facebook dice buenos días compañeros de cipas en español el equipo de vivienda de make the roll kinetic estará hoy realizando su conversatorio o conversación semanal hablemos entre vecinos aquí tendremos la oportunidad de conversar sobre la problemática de la vivienda que afecta a muchos inquilinos en el estado de Connecticut si deseas aprender sobre un casero abusador tus derechos como arrendatario dónde solicitar ayuda si tiene problemas con tu arrendador o casero u otra cosa relacionada a vivienda este es el enlace que debes marcar o hacerle clic y Teresa te está invitando hablemos entre vecinos está el IT y el password que te parece perfecto le doy copy paste y lo pongo en el grupo de nosotros y tú me le autorizas sí nítido ok voy para encima gracias Jenny lo gastas en entrar de nuevo gracias por compartir esa información gracias no gracias lo siento estaba un poquito desubicada pero gracias por clarificar a todos saben que el sueño se realiza cuando se trabaja en equipo cuando no trabaja individual ¿verdad? a veces no logra alcanzar todo lo que quisiera pero cuando trabajamos en equipo cada cual aporta su semillita ok permiso ya lo puse en el grupo mira a ver si te llegó y lo puedes autorizar y qué bueno que mencionaste eso de trabajo en equipo y le voy a mencionar una anécdota pero súper rapidito ¿te acuerdas que me habías referido o referiste al grupo el entrenamiento de policy making partners ok ya este es mi penúltimo mes aceptaron mi proyecto el proyecto mío ya en esta semana me envían el flyer por fin para darle publicidad va a ser una conversación aquí en una de las librerías de Bridgeport y me graduó el mes que viene de ese taller que lindo parte de las cosas que aprendí que no sabía como líder las tenía y no las estaba utilizando era el miedo a pedir ayuda por alguna razón pensaba que yo era autosuficiente como líder y que yo podía correr todas las bases pero no aprendí que sí que tengo que dejar el miedo y tengo que empezar a confiar en mi equipo confiar en las habilidades del staff que se me asigna y pedir ayuda porque todos en un equipo aportan diferentes habilidades que hacen que un proyecto quede en la calidad que debe quedar quería compartirlo en el grupo que estos talleres sí enseñan aunque uno se crea que uno es líder todavía sigue uno aprendiendo más cosas como líder gracias por haberme referido a ese programa ay claro que sí seguro que sí me alegro que le sacaste el beneficio porque a veces la gente repito por el miedo no sabe qué esperar no se apuntan a hacer algo y mira tuviste la oportunidad de participar le sacaste el beneficio y ahora te sientes que tienes nuevas herramientas para continuar en tu rol de liderazgo voy a ahora voy a empujar a Jenny y a todas estas chicas las voy a empujar para que para que se den la oportunidad de tener esa oportunidad también sí María Elía salte 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 desde tu zona de confort sabemos que puedes solo lo tienes que creer y si le gustaría el año que viene hay una subversión o una propuesta que ellos puedan volver a permitir este entrenamiento nuevamente yo sería tu mentora o sea yo me propongo para ser tu mentora si te atreves María de verdad a mí me dio frío olímpico pero tú manejas bastante bien yo creo que el inglés yo no sabía nada de inglés me hicieron todo el acomodo de permitirme dos traductores conmigo 24-7 o sea los dos días andaban detrás de mí y como como niñitos perdidos pero o sea puedes pedir ese acomodo el programa si lo facilita si la subversión es aprobada para cuando hablo de subversión es cuando ellos hacen esa propuesta de dinero para brindar este entrenamiento para los participantes si se lo aprueban para el año que viene sería de gran valor María de verdad y te pagan todo te pagan todo y Jenny tú también pero es que te ayudan y cubren la mayoría de los acomodos que tú tienes siempre y cuando le dejes saber a ellos que tú necesitas para poder participar ok me parece bueno María no me puedo comprometer como dicen Kiomari sigo mi área de confort pero sí trataré de hacer porque pues sí en esos talleres y tratando de pues crecer más como persona como líder pues sí es a mí yo todavía siento a veces tan difícil pero no es tan bueno se puede salir y se puede hablar y se puede mejorar verdad pero a veces a veces por la condición de salud a veces me da me tengo que quedar tranquila por eso a veces me he quedado porque como como medicamento todos los días a veces me siento adormecida entonces a veces no 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 puedo yo comprometerme tanta para que no quede yo mal entonces mejor aprovecho y saco todo el provecho de escucharlas y beneficiarme de esto pero les agradezco mucho aquí hoy María Ramos es posible que si lo haga y tomaré la palabra muchas gracias por el ánimo saben que tenemos el voto de confianza de que todas ustedes tienen algo de contribuir sea conocimiento por su experiencia un consejo o nunca se sientan de que por no hacer algo pues disminuye el valor que ustedes tienen no 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 se puede amplificar pero no disminuye muchas gracias Jenny querías compartir algo más sobre el grupo y tu nueva experiencia en tu rol ¿te podría repetir por favor la pregunta? sí 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 porque me había mencionado que tienes un rol nuevo no sé si querías hablar un poquito más sobre esta oportunidad que has tomado de liderazgo pues apenas yo me inscribí a un taller para liderazgo de padres y todavía no estoy bien informada pero en cuanto me informen pues ya voy a poder compartirlo y ahorita pues me dieron una gran lección yo a veces yo a veces ando como bien ex aire y pues quiero compartir lo más que se pueda pero a las veces no puedo aportar toda la información que yo quisiera pero gracias por el punto de vista que dio María Ramos que siempre es bueno pedir ayuda que estamos en unidad en familia bueno yo así lo veo me conecto todos los días porque yo estoy creciendo aquí la verdad me da mucha pena hablar me cuesta mucho poderme expresar lo que yo siento muchas veces mejor me quedo callada porque siento que voy a cometer el error pero gracias a todo el grupo en serio de verdad se los agradezco y estoy en el otro grupo también de 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 no sé si me equivoco y también estoy creciendo mucho entonces aunque a veces me pierdo pero no me quito de ahí yo sigo ahí yo creo que de eso se trata de de seguir creciendo que nada es perfecto verdad entonces pues yo sigo ahí y invito a todas las mamás que se metan y a lo mejor no será una a lo mejor si estoy un poquito como en una zona de confort pero yo digo yo estoy creciendo porque si yo lo estoy viendo hay más confianza en mí te lo juro muchas gracias eso es lo que quería compartir sabes quién es el mejor maestro es una pregunta ¿quién tú crees que es el mejor maestro? yo creo que es uno mismo el cantazo el cantazo ese miedo el cantazo ese miedo que ella comparte de verdad de que vaya a decir algo que no está correcto o como ya se había expresado verdad de de hacer un error considera que esos errores son los que te enseñan verdad si uno todo lo sabe uno está aprendiendo pero cuando te das la oportunidad de ser vulnerable recibir toda esta información utilizarla y aunque te equivoques en algunas cosas en el corregimiento así tú aprendes así tú aprendes y cuando tú aprendes esa información nadie te la puede quitar y donde quiera que tú vayas tú puedes compartir y impartir ese conocimiento esa sabiduría con otras mamás y así puedas ayudar a otras mamás sentirse que también pueden crecer como lo has hecho tú como lo ha hecho María Ramos como lo hace María Elías y como yo misma porque yo sigo aprendiendo ahora mismo el lunes yo empecé un nuevo entrenamiento de ocho semanas de seis y media se supone que terminaron las nueve pero habían tantas preguntas que la señora se quedó casi cuarto para las diez entonces sigue para adelante mamá vamos a ti María Ramos sí y eso es importante también porque yo tenía también esa pequeña duda cuando empezaba en los primeros talleres Dios mío como Jenny ay Dios mío y si pregunto y la pregunta a mí es tan tan tonta que la gente se me queda mirando y van a pensar que yo soy una tonta o que no tengo escuela o algo así pero qué mayor experiencia de ser mamá o sea que aportamos tanta información como mamá la experiencia y la experiencia vivida de cada persona o sea son tan importantes sí es bueno seguirse educando es bueno seguirse educando entre la medida que uno tenga la posibilidad la educación nadie te la puede quitar la educación nadie te la puede quitar y eso comparto la misma opinión que tiene Jevni o sea Major Row a mí me ha dado una oportunidad yo he colaborado con muchas organizaciones pero Major Row me hace sentir en familia Major Row me hace sentir que todas las chicas que estamos ahí todas somos poderosas que tenemos una historia que nos respalda que podemos trabajar en equipo y siento que este año va a ser el año de nosotras el año porque es que estamos engranando como reloj suizo aparte de verdad yo siempre absorbo lo mejor de cada absorbo lo mejor de cada organización y de cada entrenamiento porque cada organización tiene el expertise necesario que cada mamá debe absorber lo positivo y parte de lo que algunas veces nuestra cultura no o como mamá uno no quiere aceptar es las críticas constructivas uno como que no se prepara y a mí me gusta esa área yo he aprendido que cuando yo doy una presentación de tres minutos yo espero recibir un feedback una retroalimentación buena en qué cosas puedo mejorar qué cosas salieron bien a mí me encanta la retroalimentación ¿por qué? porque nada de lo que las personas después de hacer una crítica constructiva los líderes que me están dando ese feedback me están ayudando a mí a crecer a modificar y a y a y a resaltar o sea no me tomo ninguna crítica constructiva o retroalimentación de forma personal lo veo como un challenge wow ella vio que esto yo lo puedo mejorar y ella ve el potencial que tengo yo de de seguir creciendo y por eso es que ella me lo dice a mí me encanta las áreas de feedback cuando la gente se queda y doy un tres minutos de de cualquier speech o entrenamiento y nadie me hace una pregunta yo me hago oh oh la información que yo brindé no surtió efecto a mí me gusta siempre recibir esa esa retroalimentación porque me ayuda a crecer como líder yo no no sé si que Omari comparte esa esa opinión también conmigo pero a mí me iba a decir verdad que te voy a sugerir que desafíes ese pensar que en el momento que tú consideres que si alguien no ha hecho una pregunta que a lo mejor signifique que no a lo mejor hiciste tu mejor esfuerzo en presentar la información no lo tomes de esa forma a veces la gente está tomando un taller por obligación por necesidad a lo mejor está pasando por un momento difícil y está su mente dividida en muchas áreas en su vida personal y profesional el no tener algo que opinar sugerir o darte esa retroalimentación que tú quisieras que te den no lo tomes personal es siempre bueno cuando te dicen algo sea bueno o malo porque por lo menos te sientes que por lo menos me escucharon pero a veces también están procesando la información desemparcando esa información tratando de ver cómo lo pueden aplicar en su vida o cómo lo pueden aplicar en su situación y a lo mejor en el momento no pero a lo mejor si le da seguimiento en el futuro es posible que te puedan decir un poquito más sobre esa presentación y lo bueno lo bonito de eso que es bueno como lo dijiste porque eso me hace sentir un poquito más relajada y he notado que la información quizás no surte efecto en el momento pero dos, tres años o cuatro años después veo que una mamá que está en mi contacto vuelve María podría y me manda ese mensajito María necesito hablar contigo y como yo documento todo en mi celular yo digo wow resucitó esta mamá y me siento tan contenta y espero con ansias al otro día poderla llamar porque yo sé que la información que yo le di a esa mamá hace cinco o seis años atrás ella quizás se acordó de mí ah espérate María es la que me puede ayudar y qué bueno que ella pensó en mí aunque yo verdad quizás yo no tenga todas las respuestas pero solamente escucharla escuchar a esa mamá yo siento que ella sintió que había un papá ahí para ella eso eso para mí me brinda una gran felicidad y a veces recuérdate que aunque tú no pienses que tenga todas las contestaciones están mirando donde ti como una fuente de información todo eso no todo el mundo lo puede decir y María Elía te extrañé yo sé que por tu saludo y verá lo acabas de explicar pero te extrañé la reunión que tuvimos el lunes en casa de Minelva yo no sé si conoces a nuestra compañera Minelva de Major Row pero Jenny te puede contar Dios mío ahí poco faltó para que nos metiéramos todas a la piscina todo quedó bien bonito María Elía I miss you so much en el comité come back come back please María Ramón qué linda María Ramón siempre poniéndole este ánimo a todo ¿verdad? no gracias y desafortunadamente a veces no se me no se me es posible y siempre hay una cosa que me me traba pero también te extraño en espíritu en espíritu María Elía en espíritu estoy con todas siempre y siempre están en mi mente todas de verdad no sé siempre a veces ando así limpiando haciendo algo y digo ¿qué estarán haciendo esta mochita? ¿qué está haciendo María? ¿qué está haciendo Jenny? ¿qué está haciendo Kyo? en los fines de semana ¿dónde andarán? ¿qué están haciendo? no sé por qué pero como estamos tan unidas o como siempre nos vemos como que ya somos bueno para mí no sé familia familia estamos en familia familia a veces ya digo ¿dónde estarán esta mochita? yo soy bien fácil de conseguir María tú entras a mi Facebook y yo soy bien fácil yo soy como la tabla de cero eso es lo que ajá es verdad ahí me entero de lo que pasa con este las que están conectadas en el Facebook como tú poseas lo que lo que pues quieres este compartir y pues ahí lo vemos ahí lo veo cuando estás con tu hija cuando estás en una fiesta que compartiste con un nene que estaba celebrando cumpleaños bueno sí cualquier cosita tú déjame saber tenemos algo te voy a adelantar algo rapidito pero te voy a llamar después de la de la transmisión tenemos algo en septiembre 2 ¿verdad Jane? en septiembre 2 que se está cocinando y va a quedar líquido así que te voy a llamar después de la transmisión so 1 y 56 chicas vayan pensando en su palabra del día de hoy bueno mi palabra no no voy a pensar mucho hoy que este la comunicación verdad que comunicarnos es bien importante y gracias por enseñarnos a desarrollarlo más cada vez más gracias a este grupo este yo siento que estoy desarrollando más esto de comunicarme a veces no solamente nos podemos comunicar verbalmente sino este es con es que son gestiones faciales el cuerpo corporal ajá exacto el lenguaje corporal exacto y pues hay muchas maneras de comunicarnos sí la importancia de comunicarnos sí por eso es que a mí siempre cuando me me preguntan qué es algo importante para mí con mi hija en la escuela siempre le digo la comunicación siempre estoy pidiendo que me ayude más a que se comunique por eso siguen trabajando en con la con el su ipad tratando de que ella pueda hacer más oraciones por lo menos con tres palabras y aumentarle entonces gracias gracias por la comunicación la comunicación es importante comunicarnos gracias marialía qué linda marialía ramos jesni bueno mi palabra de hoy es no sé yo voy a decir una palabra así al azar mariposa tenemos que seguir evolucionando como el que el pilar y las mariposas o me he robado esa 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 mariposa o sea siento que estoy en la etapa mariposa volar volar mis colores la energía volando eso significa para mí que sigo creciendo sigo volando sigo evolucionando y me gusta evolucionar me gusta lo que está pasando con maria ramos así que mariposa gracias maria jesni pues mi palabra es familia les agradezco a todas y pues no se olviden de conectarse hoy a las 2 de la tarde por el zoom que ya les compartió maria ramos sobre la problemática de vivienda de todo el estado de brisbo no perdón con erico entonces pues espero que se conecten para que nos podamos crecer más verdad informar gracias gracias a todos muchas gracias la mía va a ser comunidad y agradezco a todas ustedes por ser parte de esta comunidad y recuerden que cada uno de ustedes brinda sus propias semillitas y son únicas les deseo un lindo día y si dios permite la semana que viene yo vi la que va a estar con ustedes si tienen alguna pregunta entre medio saben que se pueden comunicar con nosotras muchas gracias muchas gracias claro que sí cuídense chiquita nos vemos en la otra reunión cuídense chiquita bye bye otra vez tío así es cuídense bye 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 maria bye jenny chiquita